En ocasiones cuando no conseguimos empleo, ni modo nos toca emplearnos a nosotros mismos. Dentro de cada uno de nosotros existe un gran emprendedor. Y esto mismo está pensando la conductora Ingrid Coronado. Ella se percató que si no se da trabajo a sí misma, ella no regresaría a la televisión jamás. Por supuesto no se quedó de brazos cruzados, y ahora ella está pensando no solamente en regresar a la pantalla chica con su propio programa, sino que tiene los ojos bien puestos en el matutino Sale el Sol, para reemplazarlo y sacarlo del aire. En este video te platicaremos de toda la información, en serio no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Algunos famosos, al igual que productores y medios de comunicación, han llegado a decir que Ingrid Coronado se cree la mejor conductora de todo México. A finales del 2018, ella se dio el lujo de no aceptar el matutino Venga la Alegría, simplemente porque dijo que no se llevaba bien con los integrantes del elenco, además de que ella ya estaba harta de levantarse temprano, y andar a la corre y corre para preparar el programa. Ingrid se quedó con la idea de que le lloverían miles y miles de ofertas de trabajo, de todas y cada una de las televisoras, pero la realidad es que ella se quedó sentada esperando y nada. Ninguna de las empresas se mostró interesada en ella. Muchos ejecutivos empezaron a decir que Ingrid Coronado, pues ya estaba pasadita de moda. Además de que se aseguraba, ella quería cobrar un dineral, solamente por participar. A tres años de su muy sorpresiva renuncia de la empresa de la Jusco, Ingrid no ha podido encontrar trabajo en ningún programa de televisión, y aunque se dice que ella ya está dispuesta en bajar demasiado su tarifa, ni así ha podido despertar el interés de algún productor. Parece ser que ya le cayó el 20 de que su cara bonita no será suficiente para que la contraten. Por esta razón Ingrid comenzó a pensar, pues ¿por qué no hago un programa yo? En el cual no solo voy a aparecer a cámara, por supuesto ella tiene que ser la estrella, pero también quiere fungir como productora. Luego de bastantes años en el medio, ella se dio cuenta que los conductores no ganan ni la décima parte de lo que se lleva a un productor, los cuales déjame decirte que se embolsan la mayoría del dinero que gana el show. Como en TV Azteca ya no la pueden ver ni en pintura, por el desaire que les hizo y en Televisa, simplemente no están interesados en sus servicios, porque pues ya tienen a dos conductoras enormes, las cuales son Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Es por eso que Ingrid ha puesto su mira. En el matutino Sale el Sol de Imagen TV, los números hablan por sí solos. Este programa se percibe como el show de ese género más débil entre los que salen de lunes a viernes a primer horario. Según lo que se comenta a través de medios de comunicación, Ingrid ya va muy avanzada con su proyecto, pero su principal misión es sacar del aire a Sale el Sol, el cual lo tenemos que decir, este no se ha podido ganar el cariño del público. Por la falta de conductores populares y contenido un poquito más atractivo, más emocionante, interesante. Viendo esta gigantesca ventana de oportunidad, Ingrid Coronado está planeando realizar este programa de revista, conducido en su mayoría por mujeres, pues se sabe que este tipo de shows es visto en su mayoría por amas de casa. Aquí ya parece que estamos diseñando una casa, pero lo que Ingrid Coronado pretende es regresar a la televisión mexicana por la puerta grandota. Pero para lograrlo será indispensable que se deshaga del matutino Sale el Sol, pues de lo contrario ella jamás tendría la oportunidad de participar en la cadena Imagen Televisión. El deseo que tiene Ingrid Coronado de cumplir sus sueños ya la tiene saboreándose ese sabor del desquite, restregándole en su cara a TV Azteca y a Televisa, ese regreso tan triunfal. Mientras tanto, del otro lado de la moneda se dice que en el matutino sale el sol. Solo hay incertidumbre y desconcierto, pues el rumor de que ellos saldrán del aire es muy, muy fuerte. Por los pasillos de la televisora se dice de todo, pero es hasta este momento que se está anunciando que es bastante probable que salgan, porque Ingrid Coronado los va a reemplazar. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.